Yo hola mis queridos confies como están? Yo soy el CharbyDisea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno La verdad es que ya tenía un rato que Pues no jugábamos Rainbow Six Desde que casi salió Apex Legends Como que me he olvidado un poco del juego Y la verdad es que no es para menos La verdad es que tampoco no es un juego que digas Wow, como lo extraño La verdad es que no, entonces pues bueno Vamos a echar lo que es una partidita chicos Nos echamos una partidita ya sea bien No sé, en modo casual, porque ya saben que Pues bueno, la verdad es que no No me apetece hacer corajes Entonces, pues bueno, yo creo que lo más seguro Es de que echemos una partidita casual O vamos a ver que show Y pues bueno, a ver que tal sale Lo que es esta partidita y a ver que ocurrencias Salen para que por lo menos a ver si El gameplay es un poco entretenido Así de que, pues bueno chicos, hacemos un pequeño corte Aquí y nos vemos en un momentito Pues bueno confies Ya estamos dentro de la partidita Bueno chicos, ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno, la verdad es que Bueno, estamos en Café Dostoyevsky Dostoyevsky Ok, vale, bueno, estamos aquí en el café señores Y pues bueno, la verdad es que Tengo ganas de jugar, ¿sabes qué? Voy a jugar con el Castley, güey ¿Por qué Chavis? No lo sé carnal Voy a jugar con Castley, güey No me preguntes, carnal La verdad es que no sé, güey La verdad es que no sé A veces me dan ganas de jugar con agentes Que realmente no suelo ocupar normalmente Entonces digo, ok, perfecto Pues este, ¿sabes qué? Pues ocupamos este Este, pues ¿sabes qué? Ocupamos el otro Pues ocupamos ahora este O sea, realmente Está algo que... Es algo chistoso realmente Es algo chistoso, chicos Pero, pues bueno Vale Vale Perfecto Y yo digo que abrimos otro más Para que sea más grande el hoyo ¿No? Abrimos ahí para que sea más pichigrante el hoyo Vale, vamos a... A reforzar esta Que es donde normalmente suelen entrar No, ¿qué haces? Pulse, ¿qué haces? Ay, compadre Ay, compadre Ay, compadre Pero bueno, en fin Vale Eh... Ay, güey Se me olvidó que no apunto con ese Jejejeje Vale Vamos a... Eh... A reforzar esto de aquí Vale Reforzamos esto de aquí Este de aquí Y obviamente Pues va a faltar una Obviamente va a faltar ahí una Ahí, güey Es por acá Vale, muerto Jejejeje Los atacantes localizaron una bomba Protéjanla ¡Ah, no mames, güey! ¡Pinche Vigil! ¡Pinche Vigil! Me sacó un pedo, carnal La neta, güey Lo escuché y dije No mames, no lo veo No lo veo ¿Dónde está? Vale Vale, acabo de escuchar un carnal Que vino corriendo por aquí Pero no sé ¡Ah! Con que me estabas viendo Por el hoyito ¿Es neta, güey? Ay, güey Tengo que no Mames, güey ¿Qué pedo? Últimamente así como ¿Qué pedo? ¿What the fuck? A ver, vamos a hacer una cosa ¿Qué pasa? No tengo cámaras Vale Vale, vale, vale A ver, vamos a hacer una cosa ¡Ya, cabrón! Deja de marcar, güey A ver No, neta, güey ¿Que bajaron al compi? Ah, vale, vale Jejejeje Yo dije ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo que bajaron al compi? Ni cuenta me di, brother Ah, es que se iba Por el otro lado Jejejeje Vale Pues bueno Jejejeje Vale Pues bueno A ver Ahora Ahora vamos a jugar, güey ¿Con quién tiene? ¿Con quién casi no? Es que el maldito Fuse, güey La neta es que el maldito Fuse Me cae gordo Jejeje La verdad es que el maldito Fuse Me cae gordo, güey La neta, güey Este Vamos a jugar ¿Creen que pueda hacer algo con el Blitz, güey? La neta, no sé No sé si pueda hacer algo con el Blitz, güey Ah, vamos a jugar con el pinche montaña, güey Jejeje Vamos a jugar con el pinche montaña, güey Total, güey No mames A ver qué chingado sale, güey Jejejeje Debemos localizar una bomba Vale A ver, vamos a ver A ver Están ahí arriba Los acabo de escuchar A ver, vamos a ver Vale, 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 vale Vale, 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 vale Uno, tres por el pinche Jagger, puños Ah, y también por el pinche pulse Jejejeje Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Órale Ah, ya te vi Pinche Rook, güey No mames Vale Vale, vamos a dejar el Zedax Vale, vamos a dejar el Zedax Porque la neta, güey Yo no soy de los que Bueno Obviamente sí me gusta llevarme el Zedax Pero normalmente Pero normalmente ¡Ay, güey! Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale Es que ya Oh, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que la verdad Me dan ganas de entrar por aquí, güey Bueno, ok Está bien Entramos por allá, güey No, espérate, espérate Piche pulse No, tú, piche No, mames Espérate Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ok Es que la verdad No sé ni por dónde carajos Entrar Pero ¿saben qué? A ver Vamos a ver No, este equipo La neta es que no Confise Último miembro De los enemigos No No Chingado, güey ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No más, güey! ¡No, güey! Ese pinche fuse También está re tonto, güey Ese pinche fuse También está re tonto, compadre A ver, vamos a ver ¿Con quién? ¿Sabes qué? A ver, vamos a ver Es que normalmente sí juego con, pues básicamente juego con todos señores, la verdad Vale, vamos a intentar jugar con lo que es la pichicabeira Vamos a intentar jugar con la caveira, a ver si podemos lograr algo A ver si podemos, pues no sé, aunque sea realizar algunas bajitas o algo así por el estilo A ver, vamos a ver A ver qué tal sale, eh A ver qué tal sale la partidita A ver qué tal sale la partidita Aseguren las bombas Vale, vale Ay, güey Bueno, vamos a reforzar los de allá arriba Vamos a reforzar el hatch Vale, vamos a reforzar ¿Es en serio, güey? O sea, casi, casi tengo que... No puedo creerlo, eh Vale Pues esta es una de las importantes Vale Esta es una de las importantes Y otra también Ah, vale, ya la reforzaron, güey, vale Perfecto, güey, ya la reforzaron Vale, pues bueno La verdad es que no tengo ni idea de por dónde quieran entrar, eh La verdad es que ni siquiera tengo idea por dónde quieran entrar Parece que van a entrar por aquí A ver Vale, creo que van a entrar por aquí No, no creo porque ni siquiera escuché el rapé, la neta A ver Me lo hubieras dejado, compi Y güey, me espantó, güey Ah, que la chingada, güey No mames No seas tóxico, chavid No mames, compa La neta, güey Te ves bien mal Jejejeje Yo que lo quería interrogar, güey Maldita sea No Déjenme uno, puyos Me cago en todo No lo puedo, ¿qué? Maldita sea De todas maneras, brother Moriste dos veces, por eso soy el MVP Jejejeje Pues bueno, confies Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que, pues bueno No quería subir esta partida Porque la toxicidad me ganó Me ha ganado la toxicidad Por ese compi Que me quiso Que me robó la kill, güey Porque quería yo interrogarlo Quería yo interrogarlo Pero bueno, hasta el final no se pudo Y ese compi Yo ya lo había bajado Y ese güey lo remató Entonces, pues bueno En fin Me ha ganado la maldita toxicidad En un gameplay, güey No lo puedo creer, güey Bueno, obviamente De Rainbow Six Normalmente no suelo hacer eso Normalmente no suelo hacer eso Pero esta vez me ganó Como que me ganó La maldita ansiedad De ¡Ah! Estás todo tonto Jejejeje Así de que Pues bueno La verdad es que también Intenté buscar otra partida Una igualada Porque la verdad es que La casual se me hizo Como que muy entretenida Pero tampoco no fue muy buena Que digamos Entonces así como que Bueno, me quedé con ganas De jugar una igualada Pero la verdad es que Ya llevo un buen rato Tratando de buscar Y nada más No he encontrado nada Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Y si fue así Ya sabes Un like todo rico lino Endulza mi corazoncito Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Mua! Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también en el canal de Discord Que pues bueno Ahí puedes compartir Todos tus memes O chatear ya sea bien Con la banda confitera O también conmigo Muy bien Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima ¡Bye bye!